Muy bien, como lo decíamos, 29 años Lourdes está cumpliendo Informativo Tele2 y es un momento propicio, creo, para darle las gracias a todos los que a lo largo de estos años han hecho posible este informativo. Todos los talentos que tanto a nivel de reporteros, camarógrafos, iluminotécnicos, presentadores han pasado por este set y por los otros que hemos ocupado. Algunos de los más grandes talentos de la televisión nacional llegaron a este set para llevarle las noticias a lo largo de toda la historia de este informativo. Reiteramos, 29 años y gracias a quién? A usted que nos premia cada noche con su sintonía. Vea la historia. Se trató de nuestra primera emisión. Hoy sí, en realidad estará bien informado. A partir de este lunes 2 de enero por Canal 2. Tele2 nació el 2 de enero de 1995. Objetividad en la información que presentamos. Agresividad en el momento de recabar la información. Tele2, definitivamente un sinónimo de credibilidad. Una historia que dio inicio con el trabajo de un gran equipo de profesionales en el nuevo espacio informativo que sorprendió a los salvadoreños por su innovación y agilidad. Toda su programación un lugar en el corazón de las familias salvadoreñas. A lo largo de los años, entre periodistas, camarógrafos, productores, editores, presentadores, cambios de logos, de sets, nunca se ha perdido el objetivo principal, el de informar con veracidad. Tele2 siempre se ha caracterizado por ser un noticiero dinámico. Hace 10 años fue pionero en las redes sociales y creo que eso le ha permitido siempre conectar con las audiencias jóvenes y eso es importante para mantenerse vigente. Hoy se cumplen 29 años y con un gran equipo de profesionales comprometidos con que usted se informe como se debe, continuaremos siendo el informativo favorito de los salvadoreños. Gracias a su preferencia. Me siento feliz, agradecida, bendecida de estar celebrando un aniversario más aquí en Tele2. Como parte del equipo ya tengo 6 años en esta gran familia. Me siento muy orgullosa de ser parte de este grupo de profesionales que lleva la noticia a los salvadoreños a toda hora. Más que un medio de comunicación, somos una familia y todos nos apoyamos, así es que todos trabajando para poder informar siempre a la población salvadoreña. Para mí es un verdadero honor ser parte del equipo de Tele2, un grupo de periodistas con bastante objetividad que buscamos llevar siempre la información a los salvadoreños. Y es que Tele2 se caracteriza por conectar con la audiencia, de presentar la información y las historias que le dan un toque diferente y especial a cada reportaje. Acá valoramos cada momento. Ella no ha perdido una batalla, sino que ganó una, que es donde todos vamos a la presencia de nuestro señor. Cada opinión nos importa. No andan muchas cosas en regla, entonces creo que por eso me respetan. Son elementos que enriquecen nuestro trabajo periodístico. Yo creo que si me pedís tres palabras para resumir el estilo de Tele2, es un noticiero variado, sencillo de entender, ágil, pero sobre todo útil. Creemos información que te sirva para tomar decisiones. Bajo el liderazgo del periodista y jefe de prensa Roberto Cardoza, continuaremos llevando la información que es relevante para usted, con sus antecedentes y sus consecuencias. Es lo que hacemos día a día. Gracias a su preferencia, nuestras emisiones de la una de la tarde y de las siete de la noche ya son parte de su vida cotidiana. Con nosotros se entera del acontecer nacional e internacional. Y muy pronto, en un nuevo y moderno set, a la altura de lo que nuestras audiencias exigen. Ricardo Grijalva para Tele2.